Gustavo Cordera, procesado y embargado Procesaron y embargaron a Gustavo Cordera por 500 mil pesos El cantante está acusado de incitación a la violencia colectiva Según un artículo de Infobae.com, el juez Rodolfo Canicova Corral resolvió procesar al músico Gustavo Cordera y lo acusó de haber cometido el delito de incitación a la violencia colectiva luego de sus dichos en una charla frente a alumnos de periodismo en la que afirmó que hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo Cordera había presentado un escrito ante la justicia a fines de marzo en el que asegura que durante el encuentro con alumnos de periodismo seguramente, entre comillas, no transmitió bien su mensaje Ante el juez, el ex cantante Deber Sweetberg Garabat aseguró No he cometido ningún delito, seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido según explicó, a lo que también agrega Decidí hacer uso de la misma mecánica que utilizo para componer mi música La provocación, explicó al tiempo que agregó también Había conseguido que los alumnos realmente se involucraran en un debate ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta Y suscríbete al canal para ver mucho más